En un tractocamión tipo cisterna que transitaba por la vía panamericana, la Policía Antinarcóticos de Colombia descubrió 3.5 toneladas de marihuana Creepy. En el puesto de control en el suroccidente de Colombia, los agentes antinarcóticos interceptaron el vehículo articulado de carga con un tráiler cisterna en aluminio, en el que aparentemente solo se transportaba combustible con destino al departamento del Atlántico en la costa Caribe. Más de tres horas tardaron los uniformados para retirar con baldes desde la parte alta del camión el contenido a fin de determinar si la cisterna llevaba solo combustible o algo más. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.